Last Christmas Volviste este año Como si nada hiciera mirándote Dime baby, dime si olvidaste Que mi corazón te estuvo esperando Soy a Noel, lo envolví y lo mandé Con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui Y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otras Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy El latino francés Desde París Para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar Me escondo de ti, de tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Hoy día yo pensé que me hipnotico Por ti tanto lloré hasta ver un derazón Oh, yo tengo un nuevo amor No ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor me regalo a otro Oh, last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor me regalo a otra Mejor me regalo a otra Como cantaba WAM You better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-Tuff Que la guitarra el maestro Mr. J Dale mano Eso Para la bachatera de Navidad ¡Ja! Especial por esta mía